Hola queridos, hoy Genchi estoy en la playa de San Congado, que es la que sigue a Leblón y a Vidigal, mirad que paraíso. Hoy el día está, como dicen los cariocas, fechado, para los cariocas no está el día bueno o malo, no hace buen día o mal día, el día está fechado o está aberto, y abre y fecha, a toda hora, como ellos dicen, abre y fecha. Me hace mucha gracia porque a lo mejor el día está muy bien y empieza a ponerse nublado, empieza a llover y ellos dicen, oh, fechou tempo, fechou, abre y fechou significa el tiempo, no es otra cosa. Mirad, aquí hay unos edificios muy altos, este es un hotel, creo, que lo estaban reformando. Posto 3, sí, y ahí la calle, hoy está tranquilito el tráfico por aquí, por Botafogo estaba mucho peor, porque en los viernes hay mucho movimiento. Los chicos jugando al balón, que ni siquiera puedo decir que sea el chiño, porque se les cae el balón todo el rato. Gente pescando, gente haciendo surf, bueno, surf, poco, la verdad es que hemos venido a hacer un tema de surf y no sé si al final va a salir. Hay un señor relajándose a la orilla del mar, que es lo que tendría que estar haciendo yo ahora, que estoy muy enfermita y muy cansada. Estoy cansada, enferma, pero todo bien, relaxa, estamos con el estío. Bye niños.